El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si querés encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grisá con alegría, el Valle es en voz. 133 afros del Valle del Cauca quedaron seleccionados para ingresar a universidades públicas o privadas, al quedar liberados igual número de cupos por parte del ICTs. Estos cupos no fueron ocupados el año 2015, es decir, hubo gente que salió beneficiado con esos créditos condonables del ICTs para estudiar en la universidad y ellos no se presentaron, entonces estos cupos son liberados a partir del día lunes. Los jóvenes afros debieron cumplir un proceso de selección específico. Son cupos abiertos, ellos se han inscrito para carreras muy específicas y simplemente el ICTs, ellos han cumplido con unos requisitos, ellos tienen que presentar un proyecto que beneficie a sus comunidades, entre otros pasos. La lista de los 133 jóvenes afros beneficiados con becas universitarias condonables podrá ser consultada en la página web de la Gobernación del Valle del Cauca, www.valledelcauca.gov.co. Agilizar la viabilización de más de 80 proyectos para agua potable y saneamiento básico en el Valle del Cauca será la labor inicial del Comité Técnico Departamental para el Manejo Empresarial de Servicios de Agua y Saneamiento que beneficiarían a más de 470 mil vallecaucanos. Cerca de 90 proyectos que están en estos momentos radicados en la ventanilla nacional puedan ser tradidos a la región y aprobados de manera muy ágil y rápida. Esta herramienta administrativa ayudará a atender las necesidades en agua potable, alcantarillado y aseo que requieren las comunidades en los municipios. Podemos decirles que en menos de dos o tres meses los proyectos están siendo viabilizados, están siendo aprobados con el propósito de que se contraten y se inicien las obras. Con este instrumento los alcaldes podrán priorizar y aprobar sus proyectos directamente con la Gobernación del Valle del Cauca. En el marco del Consejo Departamental de Políticas Públicas desarrollado en Cali, la Procuradora Delegada para la Infancia, Ilva Mirian Hoyos, insistió en que los alcaldes y gobernadores deben conocer cuál es la realidad de los niños y adolescentes para así elaborar planes de desarrollo que protejan sus derechos fundamentales. En síntesis, diagnóstico como primer punto, planeación, ejecución, valoración del plan a partir de un enfoque de derechos. El plan de desarrollo El Valle está en voz tendrá un enfoque integral para infancia y adolescencia con amplia cobertura en educación y salud. En el plan de desarrollo recogimos todas estas inquietudes, todos estos proyectos, todos estos programas para poder que nuestra primera infancia y nuestra adolescencia y nuestra juventud tengan una atención integral para lograr que mejoremos los indicadores de nuestros niños, de nuestros jóvenes. La Gobernación del Valle y los 42 alcaldes del departamento ya están gestionando programas como lo es el Banco de Iniciativas Juveniles que impulsará proyectos productivos e innovadores que complementarán las políticas públicas para la infancia. Con la finalidad que todos hablemos el mismo idioma y que todos los temas de infancia, adolescencia y juventud queden estipulados y consagrados en los planes de desarrollo municipales o departamentales. Hay unas estrategias, los desayunos escolares, los comedores comunitarios, mochilas, calidad. En los jóvenes estamos mirando transversalmente recreación, deporte, arte y cultura. El Buró, promotora de turismo para el Valle del Cauca, está cada vez más cerca de emprender labores para promocionar los atractivos y las riquezas naturales del departamento. Estamos liderando una iniciativa de crear la entidad promotora de turismo, mundialmente se le conoce como Visitors and Convention Buró. Esta entidad se encarga de atraer turismo, tanto vacacional como de negocios, a nuestros destinos. Lo que estamos buscando es implementar este sistema o esta entidad a través del Fondo Mixto de Turismo del Valle del Cauca. Para este 16 de mayo fue citada la Asamblea del Fondo Mixto del Turismo del Valle del Cauca, entidad que debe adelantar la revisión y reforma de sus estatutos para implementar este sistema. Necesitamos fortalecer la oferta. Tenemos Pacífico, tenemos al norte paisaje cultural cafetero, tenemos en la parte central Galima, Darien, Ginebra, Huacarí, Buga, que recibe 3 millones de personas al año. Lo que pasa es que necesitamos que esos 3 millones se conviertan en turistas. A través del Buró se trabajará en rutas turísticas de acuerdo con la vocación de cada zona. Rutas turísticas que iremos también promocionando a través de guías, a través de mapas, a través de una página web, a través de una aplicación móvil, a través también de campañas de publicidad. Ya empezamos con el Valle Estambós, que es una campaña muy interesante liderada por la gobernadora, que trata de incentivar el turismo doméstico y que conozcamos esos destinos que están dentro del Valle del Cauca. La idea es que en julio próximo el departamento cuente con la promotora de turismo, dijo el secretario Julián Franco. El Valle Estambós En lo profundo de tu rey ser El Valle Estambós Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El Valle Estambós Abre los ojos y grita con alegría